La policía logró en las últimas horas la captura de una mujer de 60 años de edad, natural de Florencia, Caquetá, a la cual le fueron hallados, adheridos a su cuerpo, 1.096 gramos de heroína. La captura se presentó en el peaje de Cerritos, momentos en que los hombres de la Policía Nacional realizaban los controles a los pasajeros y conductores de estos vehículos, notando la actitud nerviosa de esta mujer. Se determina que en su equipaje y en los elementos que porta no tenía ninguna otra situación, pero la forma y las condiciones climáticas daba a entender que para portar una chaqueta y tener todo lo que tenía encima de ropa, pues era bastante sospechoso. Se requirió de la presencia de una funcionaria de policía femenina para que hiciera un registro corporal de esta mujer. Al verificar en sus partes ventrales y dorsales, se sintió que tenía un paquete. Una vez se determina en forma de peto, tenía organizado más de un kilo de heroína para de esta manera pasarlo camuflado. Esta señora tenía un pasaje que iba para la ciudad de Medellín, pero no descartamos que estos productos y con el ánimo de despistar también en el proceso investigativo, viniera para aquí hacia el área metropolitana. En una operación contra el hurto, automotores, policía metropolitana recuperó cuatro vehículos y una motocicleta. Los automotores habían sido hurtados en varias ciudades del territorio nacional, los cuales tienen un costo de 60 millones de pesos. En muchos casos, los delincuentes utilizan escopolamina para lograr hurtar estos vehículos. Es un proceso investigativo que se sigue adelantando. Noticias criminales que se aperturan en el eje cafetero en las diferentes ciudades. Tenemos una banda que actúa dentro de los tres departamentos. Actúan convocando a personas con mujeres voluptuosas, con hombres convencedores, con ofertas económicas bastante favorables y aceptables, apreciando la necesidad de adquirir o de comercializar un vehículo. Les hacen una oferta económica que al parecer sería bastante retribuible y las personas caen y sucumben ante la tentación, se desplazan con ellos y sobre la vía pública les suministran estupefacientes, les suministran en algunas ocasiones escopolamina. La policía investiga si se trata al parecer de una red que hurta los vehículos con el mismo modus operandi. Escopolamina es la pérdida de conciencia, pero además los posibles daños neurosensoriales que pueda sufrir la persona víctima de esta situación. En particular, de estos cuatro vehículos que recuperamos en el transcurso de esta operación, uno de estos vehículos precisamente se encuentra inmerso en un proceso donde la persona fue víctima del suministro de sustancias estupefacientes escopolamina. ¿Una red de pronto operandi? Por supuesto, siempre están articulados, son delincuentes que no actúan como solitarios, sino actúan articulados con alguien más. Se encargan unos de recopilar la información, otros se encargan de hacer la sugestión al vendedor o al poseedor del bien. Muchos otros de ellos se encargan ya de la comercialización de los elementos. Estamos evidenciando que estos vehículos no son para el desguace, que se determina la destrucción del vehículo para venderlo por autopartes, sino para todo el vehículo hacerle una modificación a sus sistemas de identificación, a sus placas, una alteración, una adulteración, y ponerlos a trabajar en aquellos sectores rurales y bastante alejados de la población o del casco, de los cascos urbanos.